Y se te vas con mermelada. ¿Y a qué se debe este honor? A que... Bueno, que te quiero pedir perdón. Ah, bueno. Sí, es que estuve pensando todas las cosas que te dije ayer y... Y la verdad es que, no sé, siento que me desubiqué, que vos sos así y que... Y que yo, no sé, no te quiero cambiar tampoco, no sé, yo... Yo te amo así como sos. Me hace bien. Me voy a escuchar eso. Me hace bien, igual... Nada, yo también voy a tratar de ser un poco más... Ordenado, considerado... Bueno, un poquito, si podés. Sí, 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 voy a tratar de ser más atento, pero... También quiero que sepas que ser único y ser Arañaman... No, no, sí, olvidate. No, es complicado, o sea, es una responsabilidad muy grande. Arañaman es... Un tipo con muchas ocupaciones. No puedo estar pendiente de si... Y si se caca y se vino a la frenada del camión, o sea... No, 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 está, me parece bien. Sí, sí, no, es una oportunidad justo en este momento de tu vida, es un montón de cosas. Sí, es una responsabilidad, no solo oportunidad, oportunidades, o sea, tendré miles, o no, no sé, después de... Igual, quédate tranquilo, porque yo de la casa me puedo ocupar, ¿qué vos esperás a alguien? No, no. Sí, ocupate, ocupate. Nada, manténmela limpia. Bueno, ahora, si la mantengo limpia. Permiso. Eso, sí. Ah, bueno. Eh, todo. Es un segundo. ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo te va? Bien, 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 quiero decirte una cosita, vos, y ya me voy. Ah, a mí yo pensaba que... No, 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 que estaba yendo al colegio y sí es rarísimo. Sí. Que estaba en esta situación de... Raro, sí, bastante raro. Sí, quería decirte que no... No me pasa más nada con Axel, que te quedes tranquila. Bueno, está bien, me parece bien, igual, raro que me lo digas a mí, ¿qué pasa? ¿Te enamoraste? Bueno, te estás preguntando. Sí, 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 te enamoré. Sí, bueno, sí, me lo estás preguntando, te lo digo. O sea, me di un beso y me di cuenta que era el hombre de mi vida. ¡Apa! Bueno, ya que viniste hasta acá y todo, y bueno, y vos, la verdad que en el fondo me me trae bien, Sofi, que... ¿Qué? ¿Lo conocemos? Perdón, de hecho... ¡Uy! Es de hecho más... No importa, no importa. No, me enamoré. De araña, man. ¿De quién? De araña, man. ¿De araña? Para besar a Sofía sin que nadie se dé cuenta, sos un asco. ¿De verdad pensás que sos tan rebuscado? Sí, sí, sos... No, no, peor, rebuscado no, sabés que estás enfermo. Estás enfermo de la cabeza y me querés arruinar la vida a mí, no lo compras. Eso sí, que querés lo discutimos toda la vida, no tengo ningún problema, pero yo no fui el que besó a Sofía. Ah, no, no fuiste vos, a ver, ¿cuántos araña van a ir al mundo? Acaba de llegar uno, mirá. Sí, ya, 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 ya. A la lia, man, es un éxito, no paro de comer, es en todo el país, lo quieren en todos lados, estoy vendiendo. Bien, bien, barniba, fiesta de quince, casamiento, esto es un éxito. Mirá, te llamo en cinco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me llevaste? Pasa. Ah, bueno, ¿qué haces? ¿Qué tal, cómo te va? Bien. Contale, pasale bien. ¿Qué? Contale que te disfrazaste de araña a man y que besaste a Sofía en la plaza. No lo puedo creer. Ah, bueno, perdón, no, no sé qué juego es este, yo no tengo fichas. No, no sé. Nadie. ¿No tenés qué? Fichas, no sé qué es. Mejor, contale que le diste un beso a Sofía en la plaza, contáselo. Ah, bueno, no. Axel, vos sabés, yo no, no, no sé mentir. Perdón, no lo puedo cubrir en esta, somos amigos, pero se me nota. No, está bien, está bien, vos no sabés mentir, pero él sabés, sabés qué, miente muy, muy bien. Así que, chau. ¿A dónde vas? A la central, no te quiero ver más, chau, pasaré. Chau, chau. ¿Qué? Vos no sabés más. ¿Qué? ¿Qué me dijiste la verdad? No puedo, soy un superhéroe, tengo que cuidar mi identidad secreta, estás loco. No estoy loco, vos sos un superhéroe. Sí. Vos estás loco, vos estás mal de la cabeza de verdad, flaco. Ok, ok, para que te des cuenta que araña mangarpa, mirá lo que es esto. Jessica, Marisa, son hermanas paraguayas y se quieren fiestar con araña man. Y yo voy a estar ahí para olvidarme de Hugo, para olvidarme de todos. Paraguaya, paraguaya, jamón, jamón, paraguaya, paraguaya. ¿Vos sabés correr? No me vengas con eso, sí, tengo mis contactos también, así que no... No para de sonar, te vas a perder un negocio, ¿sí? ¿De qué vengo? ¿Quién hizo ese ruido? Yo fui. Me está jodiendo. Cortábala con ese discurso, que da lástima. Hace una cosa, ¿por qué no te preparás unos tragos y tomamos algo? Porque no existís. Por eso, porque no, no, porque no existís. Por eso, no, no existís. ¿No? ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, eso es... Eso es un sueño, eso es un sueño, no... Eso es un sueño. Yo creo que no. Y yo creo que sí, a ver... Veo un poquitito. No, sí, estoy loquito completamente, ya sabía, venía colgando un poco, estoy loco. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Es una cosa, ¿por qué no te relajas un poco? Para lo único que viene es para sacarte la careta, así que prepárate porque nos vamos a divertir bastante. Gracias. 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 Gracias.